Paparato Y eso va para ti, chiquitita Papi, que ni se cancion Te cual no ni vi, pues si si yo Te apetíñalo No te vi, chame y ve, pues si yo No te vi, que ni se cancion Cochó, viñalo Cochó, viñalo Cochó, viñalo No juñalo Hay que saber ganar Y perder chiquitita Ta pequeñe, chico, si yo No te vi, que ni se cancion No te vi, pues si yo No te vi, pues si yo A todos A todos De la vida Hay que saber No te vi, pues si yo Cochó, viñalo Cochó, viñalo No te vi, pues si yo No te vi, pues si yo Cochó, viñalo Cochó, viñalo Cochó, viñalo Cochó, viñalo Sin regalo, o con regalo, soy felicitita Tame quiero y si canso yo, y así no me me canso yo Tame si con daño, y así no me canso yo Y así no me canso yo, y así no me canso yo Solo me si con daño, y así no me canso yo Y aquí no hay gato de nadie, chiquitita Música Música Música